La sociedad actual se está perdiendo la oportunidad de experimentar el poder más grande que existe que es unirse a Dios en el amor porque el mejor sexo de todos no es el sexo que uno puede tener con un desconocido, una noche loca el mejor sexo de todos es el sexo con intimidad Y una pregunta, a estas personas que están buscando su pareja que piensan esta no es, es la otra, es la otra ¿Qué le recomendarías? ¿Existe esa princesa o ese príncipe azul que nos han metido en la cabeza? Yo no pienso que existe tal cosa como un príncipe azul Yo pienso más bien que existen personas con las que tú conectas y luego te comprometes con ellas a crecer juntos Entonces, si tú estás buscando un producto terminado, vas a fracasar Por ejemplo, lo bonito, Juan, es que quien te haya elegido a ti antes de tu éxito Sabes que lo que le unió a ti no fue tu éxito, tu dinero, sino tu corazón Entonces, construir juntos desde ahí es muy bonito Si alguien está buscando un producto terminado, que eso en la cultura del egoísmo se hace mucho ¿Qué buscan mujeres? Hombres poderosos, ricos e influyentes ¿Qué buscan los hombres? Jóvenes, guapas, con los senos así y el trasero asá Muchas veces buscamos como productos terminados Y para mí, lo bonito es unirte a alguien y decir Vamos a construir este proyecto juntos Nos vamos a hacer mejor el uno al otro ¿Cómo descubrir a esa persona? Para mí, conexión del alma, es decir, hablando mucho Yo creo que estas relaciones donde lo único que te une es darte lengüetazos y enrollarte No te ayudan a descubrir a la otra persona Tienes que sentarte en una mesa y hacerle preguntas Conocer el alma de la otra persona ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? Cuéntame tu historia Esto que vosotros hacéis en el podcast De hacerle preguntas a la otra persona Y prestarle atención Porque es increíble Vosotros estáis escuchándome a mí No me quitáis los ojos de encima Me estáis prestando atención Eso es lo que justamente deberíamos hacer Con la pareja que estamos conociendo Cuéntame Vamos, dime cosas de ti Quiero saber Cuéntame tu historia Cuando haces eso, entonces descubres La grandeza, la profundidad La belleza del alma de la otra persona Yo pienso que esta generación no habla Nada, pim pam, nos vemos Vamos a la esquina Vamos, nos enrollamos ¿Esa terminó? Bueno, pues tú por tu lado Y yo por el mío Pienso que ahí nos perdemos algo Nos perdemos el conocer profundamente al otro ¿Tiene sentido esto que estoy hablando o no? Es brutal, de hecho te quería agradecer el mensaje Porque me ha parecido súper bonito La parte de encontrar una persona en construcción Eso me ha calado mucho Porque de hecho yo le decía a Juan Le digo, yo soy tan ambicioso Que siento que nunca es suficiente Y yo que aún no he encontrado a esa mujer Lo que estaba pensando El problema que yo estaba teniendo ahí Y me acabo de dar cuenta con lo que has dicho Es que yo estaba buscando un producto terminado Ajá Cuando muchas veces lo que tengo que ver Es el potencial que tiene un ser humano Literalmente Así que me he ido con esa idea Pon esto en un reel No buscar productos terminados Buscar las semillas de potencial En el alma de la persona Y tú convértete en la persona Que abone esas semillas Y las riegue Literal Si no tienes esas semillas Entonces nada Pero si las ves Riega y abona Damaris lo dice muchas veces Me dice Y Tiel Cuando yo te elegí a ti Tú no eras quien eres ahora Y yo le digo Lo sé Pero ella me dice Pero yo veía esas semillas Yo sabía Que te ibas a convertir En esta persona que eres ahora Y yo le doy las gracias Mi amor Gracias Por haber regado Y por haber abonado Esas semillas Y Yo no voy a cambiar eso Por Una noche loca Con una desconocida Perdonadme Yo es que Lo tengo claro Para mí Eso es insustituible Y de hecho Yo quiero que No solo por Damaris Sino también por mi hija Que ella crezca en un ambiente Donde Tiene un modelo De un papá y una mamá Que se aman Hasta que la muerte Los separe Los índices de divorcio Hoy en día En nuestra cultura Son alarmantes Y cuántos hijos Crecen en familias Divorciadas Y yo sé que hay divorcios Que se tienen que dar Porque hay violencia Hay maltrato No estoy hablando de eso Pero a veces también Hay divorcios Que son simplemente Por orgullo Porque no queremos Ceder un poquito Sacrificarnos Por el bien común Entonces pienso Que ahí nos estamos Perdiendo algo Como cultura Y como generación Hace poco leía un libro Que se lo conté a Sergio Que claro Tú ves un Lamborghini O ves un coche así Pero no quieres tener Los problemas de esa persona Ves una relación De diez años Pero no quieres tener Esas conversaciones incómodas Esas noches Que tienes que estar Arreglando una mala discusión Alguna cosa así Entonces veo que se ha perdido Mucho esa parte De sacrificar Y sobre todo De verlo como un proyecto Total Dicho así En el mundo de la empresa Es una socia que tienes Y que tienes que trabajar con ella Total Y tú lo has dicho Las grandes cosas En la vida Implican Grandes sacrificios Y grandes problemas Entonces ¿Qué tiene En la mente La cultura La generación de hoy La generación del TikTok Ve productos terminados Y quiere La forma Sin el fondo Y ves a muchachitos Hablando de cosas Haciendo eco De lo que han escuchado De otros Pero sin la experiencia De vida Sin haberte enfrentado A los fracasos Al quebranto De la vida Al dolor Y tú ves Que quieren tener La forma Pero no tienen El fondo Y eso es una tragedia Porque estamos No sé si las redes Influyen en esto Pero estamos promoviendo Una generación de personas Que no quieren pagar El precio por nada Correcto Entonces Lo bueno en la vida Una buena empresa Requiere pagar un precio Un buen matrimonio Requiere pagar un precio Una buena salud Requiere pagar un precio ¿Qué quieres? ¿Solo placer? Si vives para el placer El placer te esclaviza El placer es una recompensa Pero si el placer Se vuelve En el objetivo central De tu vida Es esclavizante Por eso tenemos Tanta gente Adicta al porno Adicta A la comida Procesada Y destructiva Adicta A los likes Son placeres Si tú vives Para los placeres Los placeres Te encadenan Un hombre Que vive Con un gran sentido De propósito No vive encadenado Al placer El placer Lo ve como una recompensa De haber hecho bien Su trabajo Pero El propósito Es más importante Que el placer El placer Llega como una recompensa No sé si me explico Entonces Cuando nosotros queremos La vida del otro Pero no tenemos Su mente Su experiencia Su empuje No hemos vivido Sus historias de dolor Nos estamos engañando Y creo que hoy en día Hay muchos Que venden Productos En internet Y dicen Tú puedes ser como yo Pero no les cuentan Toda la historia Correcto No les cuentan Toda la historia Y por eso me gusta Tengo un plan Porque aquí Se cuenta Toda la historia Y aquí hay Estoy seguro Que vuestra historia Por lo que he escuchado Tuvo muchos fracasos Muchos dolores Muchos quebraderos De cabeza Para ahora estar En el punto En el que estáis Siendo uno de los podcasts De mayor crecimiento En España Y en el mundo hispano Entonces Para mí es Es eso Me encanta Porque tenéis una historia Gracias